...esperar y qué no de este paso, y para eso estamos en contacto con el contador Marco Soto, que es decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Marcos, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días a todos, buenos días a toda la audiencia de Desayunos Informales. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Buen día, bienvenido. Resubiosa mañana. Marcos, capaz que una impresión general de cómo recibiste vos la noticia, el anuncio que se hizo ayer, ¿cuánto te sorprendió y qué relevancia le das? Bueno, en realidad, las relaciones o el acercamiento con las relaciones con China no son nuevas. Recordar que ahora en octubre se cumplen cinco años de la última visita de un presidente a China, que fue la visita que hizo Tabaré Vázquez por entonces, y de ese viaje la comitiva uruguaya se había traído una hoja de ruta para alcanzar un tratado de libre comercio con la potencia asiática, ¿no? Por tanto, fue un camino largo, son cinco años, no es poco, donde por ahí diversos agentes estábamos esperando noticias de avances, de mayores acercamientos o intenciones concretas para alcanzar algún tipo de acuerdo con nuestro principal socio comercial. Sorprende, por ahí no era esperado en este momento, ¿no? Es decir, Uruguay venía trabajando fuerte en lo que tiene que ver con los consensos o intentando consensos a nivel de Mercosur, consensos necesarios, y tampoco parecía haber muchos avances en ese sentido. Y en ese momento, en el momento donde Uruguay está negociando ese tipo de consensos, llega esta noticia. Por tanto, es una noticia de recibo que hay que analizar y hay que analizar con cautela. Si bien, como comenté, era algo esperado o ansiado, también hay que analizarla en su justo término. Es una... Por ahora es una cita ciega, ¿no? Porque no tenemos... No hay ni siquiera un borrador de acuerdo. Lo importante, sí, es que hay una intención, y sobre todo, que creo que habla de la seriedad del proceso, hay dos elementos que son de destaque. El primero es la reunión de ayer del presidente con todos los partidos políticos. Como bien mencionaba el primer mandatario, esto es... Los consensos políticos internos son necesarios, tanto como la apertura comercial, porque son políticas de Estado que trascienden cualquier gobierno. Y, en segundo lugar, el anuncio de un estudio de impacto o de factibilidad de lo que sería el acuerdo. De modo que son dos pasos muy importantes. Faltan algunos, ¿no? Es decir, no solo la clase política, no solo el sistema político debería estar involucrado, ¿no? Hay que involucrar a la sociedad civil en su conjunto porque esto puede tener múltiples impactos. Y ahí me refiero, por supuesto, a las gremiales empresariales, me refiero, por supuesto, a los sindicatos. Y a otras organizaciones que indudablemente pueden llegar a tener algún tipo de efectos este tipo de acuerdos. Que los mencionó ayer el presidente, por cierto, que iba a contactarlos más adelante cuando se avanzara, ¿no? Exactamente. Se están cumpliendo los caminos que deben cumplirse en la construcción de un gran consenso nacional en este tema. Bueno, Marcos, Uruguay ya tiene una larga historia, vos lo decías, de acuerdos comerciales con China, es el principal socio comercial. Para que quede claro lo que podría implicar este acuerdo, aunque todavía no sepamos mucho de qué se trata. ¿La diferencia con los acuerdos previos tiene que ver exclusivamente con los aranceles y con la facilidad de hacer negocios? ¿O hay alguna cosa más importante que pueda beneficiar a Uruguay? Sí, Uruguay no tiene, propiamente dicho, un acuerdo comercial con China vigente. Lo que tiene son vínculos comerciales. Exacto. Entonces, un acuerdo comercial lo que implicaría sería establecer reglas más estables y beneficiosas para el intercambio comercial. En esto hay que ser muy claro y no hay que rendirle culto a los acuerdos comerciales. Son instrumentos y tienen sus limitaciones, tienen sus ventajas, por supuesto, pero tienen sus limitaciones. Y entendiendo sus luces y sus sombras, hay que hacer un análisis de pros y contras, que es lo que debería establecer un estudio de impacto. Y esto implica, entre otras cosas, moderar expectativas. Implica, entre otras cosas, entender qué se le puede exigir a un acuerdo comercial y qué no se le puede exigir a un acuerdo comercial. Un tratado de libre comercio con China no será fuente de solución de todos nuestros problemas, ni para nuestra producción, ni para el empleo. Es parte o es un ingrediente más del camino hacia la prosperidad. ¿Por qué? Porque el comercio está asociado con la prosperidad, indudablemente. Y porque, aparte, este tipo de acuerdos comerciales, en general, traen incrementos en flujos de inversión. Fíjense, China ha sido un activo inversor en América Latina en los últimos 10, 15 años. A Uruguay han llegado en cuentagotas. Es decir, incrementar el vínculo comercial con China en general trae, o podría traer aparejado, mayores flujos de inversión necesarios. Cuando hablamos de pros y contras, bueno, hay que analizarlas. Tenemos, por ahí, intuitivamente, varias ventajas asociadas a un acuerdo con China. En primer lugar, este tipo de acuerdos ya no son de tipo de promoción comercial. Son más de defensa comercial. ¿A qué me refiero con esto? Y tus competidores ya lo tienen. Si vos no jugás ese partido, podrías empezar a quedar afuera de ciertos flujos comerciales. Eso en primer lugar. Ya son ventajas, digamos. Exactamente. Por supuesto que tiene ventajas asociadas a la posibilidad de incrementar los flujos comerciales. Exportar más. Ahora, porque ahí ya estamos viendo, más de la mitad de las exportaciones de carne bovina hoy, que es nuestro principal producto de exportación, ya se la lleva a China. Fíjense una cosa. China, este mes, pasó a ser por primera vez en la historia el primer destino de nuestros lácteos. No es menor. Porque es una industria que tiene un componente de valor agregado interesante. Uruguay logra avanzar en la cadena de valor cuando produce queso, cuando produce leche en polvo, que es el principal producto de exportación del sector. Hoy pasó a ser el primer destino China por primera vez en la historia. Históricamente había sido Brasil, luego pasó a ser Argelia. Tenemos, ni que hablar, que un potencial enorme, porque es un mercado enorme. Y no solo, como decía Paula, no solo arancelario. Cuando uno establece condiciones o restablece condiciones comerciales, se establecen otro tipo de facilidades de acceso a ese mercado. Marcos. No, no, perdón, terminá, terminá. No, de modo que las ventajas o los beneficios parecen bastante claros a la luz de lo que acabo de mencionar. Claro, pero está claro que no todos van a ganar con un acuerdo comercial con China. Hay que dejarlo claro de antemano, pero sí, a priori, las ventajas son mucho mayores a cualquier desventaja que se pueda tener. O por lo menos, comparando con el panorama actual, con China que es actualmente el principal destino de nuestras exportaciones con el 30%, ¿no? No lo sabemos, no lo sabemos. Es decir, hay que analizar las desventajas, hay que analizar las contras que puede tener un posible acuerdo con China. En primer lugar, o aquellos aspectos que no son tan beneficiosos, para entender el costo de nuestras decisiones. Uno no quiere decir que no las asumamos, hay que entenderlo, por eso se precisan consensos. En primer lugar, el perfil o el tipo de producto que nos va a comprar China, o nos va a comprar más China. Es el tipo de producto que ya nos compra. Es decir, carne, soja, madera, lácteos, y son las exportaciones que más han crecido este año. Sin embargo, vemos que está disociada la velocidad del crecimiento de las exportaciones con la velocidad de la recuperación del empleo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, no son exportaciones que si bien son muy relevantes para el Uruguay porque son ingresos de divisas y porque generan un movimiento adicional, no son las que más generan empleo o las que tienen más capacidad de reactivar el empleo. Y esto lo hemos constatado en este año muy particular que se ve claramente cómo las exportaciones despegan y cómo al empleo le cuesta traccionarse. Por tanto, el perfil productivo que nos va a comprar China no van a ser productos industrializados, no va a ser autopartes, no va a ser plástico, no va a ser ese tipo o ese perfil de producción que Uruguay tiene y que, en general, tiene como destino los países del Mercosur. Así que, hay que tener en cuenta un poquito eso, el perfil productivo de los productos que posiblemente nos termine comprando China por un tema de competitividad. Un segundo aspecto que mencioné recién es el vínculo con los países del Mercosur. Hay que ver cómo los países reaccionan. Sobre todo Argentina, que es con quien Uruguay ha tenido en los últimos tiempos las mayores diferencias, sobre todo los dos presidentes, en cuanto al tema de avanzar en el Mercosur. De hecho, hoy en La Nación, por ejemplo, sale una declaración de un integrante del equipo económico que no lo nombran, calificando esta posibilidad de delirio y han sido como las primeras reacciones en la prensa argentina. Hay que ver qué dice el gobierno. Ayer la calle decía que se le informó al canciller Felipe Solá, pero sabemos bien la postura de Argentina en este sentido que ha quedado planteada y también el propio presidente uruguayo ayer manifestaba que hay que aprovechar la situación favorable desde Brasil, que apoyaría esta posibilidad en este momento. Es todo un escenario que todavía es cambiante y es incierto para Uruguay en el Mercosur. Sí, parecería que llega en un momento donde Uruguay aprovecha una coyuntura. Esto es como mientras los gatos no están, el ratón se divierte porque Brasil y Argentina tienen múltiples problemas internos y hoy la agenda del Mercosur o la agenda internacional parece relegada y no es un tema necesariamente de primera línea en ninguno de los países. Uruguay va con su plano para construir el segundo piso y a los dos países se está teniendo fuego el techo. Esto es un poco así. Entonces, aprovechamos por ahí una circunstancia. Según lo que transmite el presidente, según lo que ha transmitido el presidente, se ha comunicado esta intención a los países del Mercosur pero termina siendo un poco débil en la medida de que no exista una declaración pública de los integrantes del Mercosur y un documento firmado porque mañana cambian los gobiernos y qué sucede con los acuerdos de palabra. Se fuman con el viento. Entonces, precisamos un waiver explícito para porque si no nos enfrascamos en una discusión eterna es que si Uruguay puede o no puede si viola el tratado de Asunción u otros también ya lo han violado si la decisión 32 barra 2000 está vigente o no está vigente todo eso se puede llegar a negociar si hay una declaración expresa de los países dando bueno el visto bueno de este camino que emprende Uruguay un camino repito necesario pero matizado por todo lo que acabo de mencionar es decir está bien es importante es relevante es un hito histórico en lo que son puede ser un hito histórico en lo que es nuestra inserción internacional pero hay que moderarlo porque los impactos pueden ser relativos y porque hay otros temas también cuando hablábamos cuando se menciona a veces bueno pero la producción uruguaya paga hoy 190 millones de dólares al año en aranceles para entrar a China esto se ha dicho y se ha mencionado bueno la pregunta dos es ¿cuánto pagan los productos chinos para entrar a Uruguay? ¿no? es decir y Uruguay en general por pertenecer al Mercosur aparte es mucho más proteccionista que China ¿qué quiere decir esto? que Uruguay en general cobra más aranceles y tasa consular que lo que la producción uruguaya paga en China por tanto un potencial acuerdo con China a priori eliminaría esos aranceles entonces ese argumento de que Uruguay deja de pagar aranceles en China y bueno nosotros dejamos de cobrarlos y en esa cuenta perdemos hay una renuncia fiscal por un potencial acuerdo que ¿la apuesta cuál es? bueno se supone que un acuerdo va a traer mayores niveles de actividad y por tanto esos mayores niveles de actividad traerán la recuperación de 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 factibilidad y que que se debe realizar ¿no? Ahora el estudio de factibilidad me quedé pensando en lo que decía que algunos productos no se los exportamos a China sino a otros países justamente a los del Mercosur esa gente que fabrica esos productos habría que contemplar en el estudio de factibilidad como dos posibles afectaciones por un lado el ingreso de quizás productos similares chinos más baratos pero por otro lado ¿cuál sería la reacción de Argentina y Brasil eventualmente si se afectara el Mercosur podríamos tener más dificultades para ingresar a mercados tradicionales para esos productos? Sí si uno si uno tiene que adelantar opinión diría Leo que 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 el riesgo mayor hoy es es sobre sobre la posible pérdida del mercado del Mercosur porque que entren que entren productos más baratos de China va a pasar porque no le vamos a a cobrar aranceles pero hoy las diferencias de escala son tan abismales hoy la diferencia de escala de producción es tan abismal que no hay arancel que la compense es decir lo que hoy en Uruguay sale 100 y en China sale 1 y no hay no hay no hay arancel que logre proteger eso por eso estamos estamos bañados de bienes chinos hay una diferencia de escala muy grande Uruguay ya no puede competir en ciertos rubros a pesar de los aranceles que protegen la a la entrada de esos productos de modo que yo ahí no veo un potencial impacto una luz amarilla si veo una reacción o una potencial reacción de nuestros socios comerciales históricos Argentina y Brasil y que puedan hipotecar si la entrada o la posible exportación de esos productos que hoy producimos y que son muy relevantes ojo también que que hay productos que Uruguay exporta a la región que ya están por fuera del Mercosur y que son 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 bienes que Uruguay negocia por fuera del Mercosur porque el Mercosur no ha sabido alcanzar un acuerdo me refiero por ejemplo al sector automotor todo el sector autopartista y el sector de vehículos no es un sector que está dentro del Mercosur el Mercosur nunca alcanzó un acuerdo entonces Uruguay que hizo firmó un acuerdo con Brasil en privado y firmó un protocolo también con Argentina en privado bilateralmente entonces todo lo que es la industria autopartista y de vehículos que se viene recuperando con algunas inversiones interesantes en Uruguay se podrían mantener hay otras que podrían verse hipotecadas por una reacción adversa de Argentina y Brasil que no va a ser inmediata y que y que repito salvo que tengamos una declaración expresa de los países y un documento firmado etcétera vamos a depender mucho de los humores políticos y eso no es aconsejable Marcos todo indica que parte de la de la principal novedad que se conoció ayer era que la intención de China en avanzar en un acuerdo con Uruguay que fuera de manera bilateral que no implicaba también al Mercosur por lo menos así lo destacaba Sanguinetti y Mieres cuando hablaban cuando bajaron de la reunión con el presidente ¿qué es lo que busca China con esto? ¿qué es lo que puede ganar de una relación bilateral con Uruguay y ya no con el Mercosur como se había manejado en un principio? Sí, a mí no me quedó claro que fue primero el huevo o la gallina porque se habla de que la carta de China es una respuesta a una solicitud uruguaya a un pedido uruguayo con lo cual tampoco es que no es que China toma la iniciativa en realidad es una respuesta a una iniciativa uruguaya y lo que busca Uruguaya ya lo sabemos o lo que busca el gobierno uruguayo ya lo sabemos y China lo que busca es el botón de la muestra es decir bueno miren Uruguay avanza Uruguay consigue Uruguay obtiene estos beneficios por acordar con nosotros China tiene un gran interés en la región producto de sus necesidades de alimento actuales y potenciales y la región es un gran productor y ya tiene acuerdos en la región muy relevantes con Chile con Perú etcétera entonces están faltando algunas fichitas en ese mapa que son básicamente los países del Mercosur claro pero en algún momento se había especulado con que quizás China tuviera pruritos a la hora de avanzar contra la voluntad de los socios grandes del Mercosur por ejemplo Brasil en este juego geopolítico lo que usted menciona es clave es decir me parece que la llave la tiene Brasil y en la medida que China sienta que Brasil da el visto bueno o hace la vista gorda no ve el mayor obstáculo yo creo que acá el punto es Brasil no Argentina y China no quiere tener ningún tipo de problema con Brasil por tanto en la medida que Brasil no obstaculice lo permite y creo que esa es la lectura que está haciendo China en este momento ¿Cómo le ha ido a los que ya han firmado tratados de libre comercio con China? Bien hay diferentes impactos el caso de Chile por ejemplo es un impacto interesante ha logrado incrementar los niveles de exportación en todos los rubros tradicionales ha logrado incrementar también la participación de empresas pequeñas y medianas en la cadena exportadora que es fundamental hay que recordar que en Uruguay más del 90% de las empresas son pymes y hay que recordar que las exportaciones en Uruguay están hiper concentradas tres empresas representan el 10% de las exportaciones y 30 empresas se llevan el 50% de lo que exportamos 30 empresas del universo de 150.000 es decir las exportaciones en Uruguay están hiper concentradas en países en los que se logra ensanchar la base de potenciales flujos comerciales se logra también ampliar el cinturón de empresas exportadoras lo que es saludable lo que ha sido difícil es diversificar la matriz exportadora es decir en general terminan consumiendo lo que ya consumían en mayor medida o algunos productos de producción tradicional Uruguay por ejemplo tiene potencial con los vinos que Chile lo ha aprovechado muy bien entonces hay que abrir ese tipo de mercados que para hoy Uruguay no son tan relevantes hoy el mercado chino para los vinos es inexistente para los vinos uruguayos y puede tener su potencial como en el pasado como hasta hace dos o tres años los lácteos no lograban entrar en China y hoy logran con fuerza y qué importante es que Uruguay tenga una producción láctea fuerte y exportaciones fuertes recuerden que el 70% de la producción de leche hay que exportarla y alguien la tiene que comprar entonces hay un tema importante hay un tema importante con los tratados de libre comercio con China que a veces está en discusión y que en este caso no estaría en discusión por la historia que tiene China para acordar que es los acuerdos de propiedad intelectual para Uruguay es muy importante preservar algunos huecos de tema de propiedad intelectual por la creciente producción que tienen en el sector farmacéutico los laboratorios uruguayos es decir que hoy aparte de producir para el mercado local exportan y muchos están dentro de los 10 principales productos de exportación los medicamentos y si por alguna razón Uruguay acordara con algún país que le limitara la propiedad intelectual o que le exigiera respeto a la propiedad intelectual a las patentes etcétera podría haberse limitado la producción de este tipo de producción en el caso de China claramente no sería un factor determinante Marco Soto decano de la escuela de negocios de la Universidad Católica gracias por estos apuntes vamos a ver cómo sigue esta historia cómo avanzan estas negociaciones por favor claro este será el primer capítulo de muchos así que tendremos otras oportunidades para conversar e intercambiar gracias Marco gracias Marco buen día bueno veremos esto nos queda en una discusión así eterna como las que se vienen hace tantos años y se avanza concretamente en algo que sea beneficioso para el país China tiene lo decía Marco recién TLC con Perú con Chile y también con Costa Rica y bueno son países de la región que tienen también TLC con otras naciones como por ejemplo con Estados Unidos Chile tiene con Estados Unidos con Canadá hay avances en ese sentido en la región importantes y sin lugar a dudas para China es algo también clave poder posicionarse mayormente en la región pero bueno veremos qué pasa seguimos adelante nos vamos a ver